¡Ay, señoras y señores! Y comenzamos el día con un alegre brillar, con una luz inmensa que trae nuestro amigo, el doctor Mauro Loyo. ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! Muchas gracias, Misuko. Muchas gracias otra vez por estar aquí contigo en Grupo FM. No sabes el gusto que me da cada vez que vengo a tu programa. Gracias. Salgo así como con una inyección de alegría. No sé, me siento fortalecido, fortalecido. Voy a tener que venir más seguido ahora que sea alcalde. A ver si es cierto, a ver si es cierto. Una hora aquí con nosotros. Oye, eso te da ánimos, te da fortaleza. Imagínate la hora de Mauro Loyo aquí con Misuko para apoyar a la ciudadanía. No, y para ver los problemas de la ciudadanía, para que con tu teléfono abierto nos diga a la ciudadanía, oye, presidente municipal, no has hecho lo que prometiste en hacer, y bueno, pues entonces me lo recuerden y lo hagamos. No, también para agradecer lo que has hecho, señor. Por supuesto, como en este momento voy a aprovechar tu micrófono para agradecerle a todos los que te escuchan en todas las colonias, toda la ayuda, toda la atención que me prestaron durante mi campaña y mi campaña, y cómo me ayudaron muchísimo, y quiero darles las gracias, indudablemente, porque bueno, pues es de gente decente agradecerle a las personas que pasas a su casa, y que te atienden y que te abren la puerta, y los que en la calle te encuentras y los interrumpes cuando van con sus problemas cotidianos. Muchas gracias a ustedes por el apoyo a esta campaña, y espero agradecérselos como presidente municipal, después de que voten por un servidor el 4 de julio, Mauro Loyo, para el cambio. De resultar elegido, te pregunto, ¿qué vemos en Veracruz dentro de un año? Un Veracruz diferente, un Veracruz cambiado, un Veracruz sin colores, un Veracruz sin partido, y con más obra, con más trabajo, con más seguridad, y con una limpieza total en el departamento de tránsito. ¡Guau! Aparte, muy iluminado, porque antes de cuatro a seis meses que estemos en la administración, todas las luminarias van a ser cambiadas. Ese es un compromiso que he hecho con la ciudadanía. Mauro, ¿te puedo decir más? Sí, por supuesto. Mauro, definitivamente sabemos de tu trayectoria, has ayudado a mucha gente como doctor, has sido una persona muy bondadosa, muy altruista, cuéntame, ¿qué dice esa gente de ti? Cosas que yo pienso que a veces exageran, porque hay testimonios en los que vamos en la calle, y me para la gente y me dice, doctor, yo estoy muy agradecido con usted, usted ya no se ha de acordar de mí, hace tantos años usted operó a mi hijito, o a mi marido, lo volvió a hacer caminar, o le salvó la vida a fulano, y le digo, no, sí me acuerdo, fíjense que si algo tengo es tener la memoria de todos mis pacientes, y mira que tengo más de 10 mil operaciones hechas. Pero bueno, de todas maneras, los casos, los éxitos, no se olvidan, menos se olvidan los fracasos, porque también a veces hay fracasos en la vida, pero bueno, creo que los éxitos han sido superior, y los fracasos han servido para aprender. Yo siempre considero que hay que aprender, y sigo aprendiendo. Aprendí en esta pre-campaña, aprendí en esta campaña, aprendí a conocer a todos mis amigos, a todos mis paisanos, los veracruzanas y veracruzanas, cómo los conocí más, cómo me di cuenta de sus carencias, y te aseguro que gracias a eso los voy a poder ayudar con una gran certeza a que cambiemos Veracruz, y los cambiemos y los ayudemos a ellos. Doctor, la verdad que la decisión está en los ciudadanos, ellos deberían, o deberán, me imagino, ver las propuestas, las tuyas y las demás tendientes, y deseamos para Veracruz definitivamente una elección sana, una elección limpia, pero más que nada una elección tranquila. Te deseamos mucha suerte. Muchas gracias, Zunico, muchas gracias, y te agradezco todo, igual que a la ciudadanía, y ojalá salgan a votar, por favor, salgan a votar para que la democracia se dé en Veracruz, y si el 4 de julio votan por su amigo Mauro Loyo para el cambio, Mauro Loyo se los agradece desde ahorita, y después como presidente municipal volverá a darle las gracias y a visitarlos en sus casas. Así es, muchísimas gracias, vamos a ir a un corte comercial, y regresamos inmediatamente aquí a la que buena 96.5. Amor mío, muchas gracias por el tiempo que me diste.